He ocultado tantas veces mi pecado Que mis huesos envejecen más y más Yo quiero hacer tu voluntad Pero termino haciendo mal Dominado soy por mi debilidad Oh Señor, yo me declaro incapaz Líbrame de las cadenas del pecado Señor, perezco en esta mar Dame tu mano al caminar Sin tu fuerza no podré vencer mi mal Oh, yo te ruego a ti, oh Padre celestial Deshazes lo que soy y vuélveme a crear Sin un deseo de pecar Sin un camino de maldad Hasta un nuevo hombre sin debilidad De los hombres soy el más pecador Pero confieso de sincero mi amor Quiero prometer sin fallar No quiero más volver atrás En mi interior te quiero agradar Oh Señor, yo me declaro incapaz Líbrame de las cadenas del pecado Líbrame de las cadenas del pecado Deshazes lo que soy y vuélveme a crear Sin un deseo de pecar Sin un deseo de pecar Sin un camino de maldad Hazme un nuevo hombre sin debilidad Oh, yo te ruego a ti, oh Padre celestial Deshazes lo que soy y vuélveme a crear Deshazes lo que soy y vuélveme a crear Sin un deseo de pecar Sin un camino de maldad Hazme un nuevo hombre sin debilidad Hazme un nuevo hombre sin debilidad Hazme un nuevo hombre sin debilidad Oh Señor, vuélveme a crear Hazme un nuevo hombre sin debilidad